Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César González y el día de hoy voy a hablar acerca de la psicología social. Como todos sabemos, la comunicación es una ciencia transdisciplinaria que echa mano tanto de la sociología como de la psicología. La psicología social se encarga de estudiar cómo cada individuo, de alguna forma, se relaciona, cuáles son sus creencias, sus ideologías, en base a la comunidad en la que vive. Entonces, llegamos a la rápida conclusión de que la interacción es un factor importante dentro de la psicología social, ya que de esa forma podemos descubrir cómo el individuo pone en práctica sus habilidades para poder prevalecer sobre los demás, para poder ser un factor importante en la comunidad en la que vive. Y de esa forma, sobresalir sobre los demás y establecer, si es que lo desea, sus creencias, sus ideologías sobre los demás, ¿no? Y cuáles son sus formas de pensar con la percepción del mundo que tienen.